Estos 18 hombres conformaron el segundo grupo de aprendices en salvamento acuático, una formación convenida por Isagen y el SENA. Las principales maneras de rescate, sin elementos y ya es por la utilización de los diferentes elementos para hacer el rescate acuático. El nado del sapo es una técnica aprendida durante la jornada intensiva de 40 horas, aunque lo primordial es la prevención y la seguridad. La seguridad es tener los chalecos salvavidas y llevar también el aro. Estar preparado para si le toca a uno hacer un rescate, entonces tener todo a la mano y no se nos vaya a ahogar alguna persona pudiéndolos salvar. La asociación Jebón Lenguerque está conformada por 84 integrantes que se proyectan desarrollar servicios turísticos en el embalse Topocoro. Ellos habitan las veredas Guaymaral, Potrero Cerrado, Chocoa, Pantano y Cantalta del municipio de Girón. La asociación está conformada por agricultores, por pescadores. Son alianzas que hicimos nosotros los pescadores con la alcaldía, la UNAC y Isagen. Las propuestas son de capacitarnos, como lo estamos haciendo acá en este momento, que es la capacitación de salvamento, la capacitación de primeros auxilios, contra incendios, adquirir una verdadera capacitación para poder vivir del turismo. Con mucha energía, las comunidades rurales organizadas se preparan para ofrecer transporte fluvial y recreativo en el espejo de agua de 7.000 hectáreas, que alberga hasta 4.800 metros cúbicos de agua en Santander.